Bienvenidos a mi nuevo canal, Posto Media. Hoy os voy a enseñar cómo se muestra el blog. Aquí tengo las cuatro hélices, dos baterías y el mando. Lo primero es quitar la protección de la cámara. Y el último paso, enciende el mando. Y marcha y acciona la batería para que se actualice los dos. Y el último paso, enciende el mando. Y el último paso, enciende el mando. Enciende el mando.